Amigos de la Cura de Tiburona, bienvenidos a la pizarra del caballero. Triunfo, clasificación y una nueva final, como ya es de costumbre, de la mano de Abelino Comezaña. Partido duro, difícil, pero cuando hay problemas, el de la raya tiene que solucionar. Y ahí estuvo impecable el Colombo Uruguayo, mejor dicho, el Quillero Uruguayo. Pero antes de continuar, te invito a que le des me gusta, te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido. El Junior y sus victorias, que son las que van a venir seguramente. Bien, rápidamente vamos a hacer un análisis sobre lo ocurrido en el Sierra Nevada de Santa Marta. Sorprendido por la intención de Unión Magdalena de presionar alto. En los primeros 15 minutos, el conjunto Samario estableció un ahogo permanente. Fue a impedir que Junior tuviera salida desde el fondo, algo que la verdad, pues, no es usual en ellos. No porque no lo sepan hacer, sino porque ayer se dejaron llevar bastante del frenesí, de la alegría, del jolgorio, de la tribuna magdalena, de los hinchas del conjunto Ciclón. Y ellos, pues, hicieron lo propio, ¿no? Se contagiaron de ese fervor y fueron a presionar alto. Cosa que para mí, más tarde, les pasó factura. Especialmente se vio en el segundo tiempo. Junior de Barranquilla con un dibujo de 4-2-3-1. Con lo que habíamos adelantado de Albornoz como lateral izquierdo, una novedad. Cariaco, media punta. Los extremos eran Zambuesa e Inestrosa, el 9-Vaca y el doble pivote, Giraldo y Dirier. Ya se venía anticipando que esto era lo que podría usar Gomesaña. Me gustó la pareja de centrales Ortiz y Aydar. Like para ti ahí, Julio. Esos son. En este momento, esos son. Y además de eso, demostraron ayer en el partido que están en buen nivel y que Ortiz puede ser un relevo importante para Rosero mientras éste logra recuperarse. Y Aydar, por supuesto, mucho mejor que el jugador Arias. Bueno, sofocó el Julio Magdalena en los primeros 15 minutos y después decididamente reculó. Echó para atrás ante un Junior que sí tenía la pelota, pero la verdad no sabía qué hacer con ella. Fue un equipo algo impotente y aparte de eso cometió un error constantemente en esa primera etapa. Cuando Unión ya lo espera con el 5-3 bien armadito, el conjunto tiburón hizo mucho fútbol por el medio. Basó demasiado su generación de juego por dentro, cosa que resultó siendo contraproducente porque precisamente por el medio es donde hay más piernas del contrario. Ya Unión le plantó la línea de 5 atrás con Baca, Lora, Palomino, que al inicio era el volante 6, retrocede para hacer la línea de 3 en el fondo. Gil y Brian Correa, esa era la línea de 5. Delante de ellos estaban Espina, Chávez y el jugador Fabián Cantillo. Para dejar allí también algunos pasajes a Hinojosa, también contribuyendo para quitar la pelota. Junior sin salida. Insisto, con un Cariaco González como media punta, pero sin volumen de juego, sin creatividad. Y le facilitó mucho el trabajo al elenco Samario porque, sencillo, aquí por esta zona Albornoz no se sentía cómodo. Cómodo, cómodo lo altera al izquierdo y Cariaco por dentro, que es un jugador al que le gusta mucho el arco, pues no iba a tener espacios si siempre le encimaban 2 y 3 jugadores. Igualmente que a Vaca. Por ende, allí Julio detecta para la segunda mitad que debe hacer una modificación. Y allí es donde viene la mano del entrenador. Porque, se da cuenta que Albornoz, por aquí no tenía un avance importante. Lo cambia de puesto, ya hemos dicho que aquí en Junior había sido siempre un jugador que había jugado como lateral, perdón, como extremo. Y aquí es donde se hace más importante. Cariaco ya no sirve de media punta. Ahora, ubicamos a Zambuesa allí, pero lo tiró hacia el costado izquierdo, es decir, con el perfil invertido. ¿Para qué? Para que engañara al jugador lateral del conjunto Samario y también al central que lo respaldaba. ¿De qué manera? Hombre, Cariaco va hacia adentro con el perfil cambiado, sabemos que él es diestro, va hacia adentro y a la espalda le va a pasar Inestrosa. Entonces, de ahí hacemos un 2 contra 2 o inclusive, si uno de los defensores se proyecta demasiado y no regresa, pues se le gana la espalda al jugador más adelantado y se hace el 2-1. Y por el sector izquierdo exactamente lo mismo, Pacheco pasando la espalda de Albornoz y además con un detalle, el lateral izquierdo de Unión, jugador diestro. Entonces, con la inserción de Albornoz por esa zona, enganchando hacia adentro, ahí le detectas la debilidad en la pierna que no maneja. Cosas básicas, pero importante que el técnico esté lúcido y pueda leer el partido. Y ahí cambian las cosas. Juno se hace más dueño de la pelota y empieza a encontrar más espacios. Era un partido con mucha paciencia, donde había que tener demasiada paciencia y tranquilidad, pero sobre todo precisión. Algo de lo que careció precisamente también el conjunto tiburón en la primera etapa. Y lentamente se fue acercando el conjunto barranquillero ante un Unión que decididamente se echó para atrás, se replegó y me parece que también pagó caro ese esfuerzo importante, alto, que hizo en los primeros 15 minutos de la primera etapa. Se dedicó a defenderse y bueno, encontró a un Junior que sin ser el más lúcido ni fluido de tanto ir, iba a tener una opción y apareció con Albornoz. Una jugada donde al principio estaba la duda si el jugador cartagenero estaba adelantado y no fue así. Lo habilita el jugador Gil y por esa razón la jugada termina en el tanto de Fabián Zambuesa. Así que vale la pena recalcar y remarcar que ya rapidito, de entradita, en un solo partido y dos entrenamientos, Comesaña le dio la vuelta al equipo, modificó, tocó donde debía, se dio cuenta que algunas piezas no estaban encajando dentro del rompecabezas y producto de esas variables, sin necesidad de mover el banco, el equipo se ordenó, se estabilizó y encontró la victoria. Era un partido donde había que ganar y había que mostrar la jerarquía, no se podía dar esa papaya de quedar por fuera. Antonio Magdalena que sí, viene a ser una muy buena campaña, pero es un rival inferior y que repito, se nota que mentalmente también tienen un desgaste porque no hay una nómina amplia para participar en los dos frentes. Sin embargo, hizo una excelente participación y llegó hasta donde pudo, hasta la semifinal. Pero un rival duro, difícil, competitivo, bravo y que deberá enfocarse ahora en seguir sumando puntos de cara a la salvación del descenso. Hoy por hoy está por fuera, pero no debe quedarse allí. Y Junior con un técnico que nota definitivamente que conoce a estos jugadores y más allá de estar tanto tiempo solamente mirando el equipo por televisión, sabe qué le puede dar uno, sabe qué le puede dar el otro, las posiciones y el funcionamiento se va a ir notando poco a poco en los entrenamientos y en los partidos que se avecinen. Julio Gomesaña está pasando por aquí y cuando él pasa todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría para el Junior de Barranquilla. Un abrazo y hasta la próxima.